Bueno, buen día, agradezco el espacio de la dirección del SID para participar en este evento académico. Como comentaban, el tema de mi presentación es una investigación que está publicada. Lo que hice para esta presentación es actualizar ese documento con cifras hasta 2015. La idea entonces es analizar los factores que han influenciado en la reducción de la pobreza en Colombia a partir de ejercicios de descomposición y microsimulación. Me voy a detener un poco para no empezar sin un preámbulo conceptual. Voy a detenerme inicialmente en la noción de pobreza. ¿Qué se entiende por pobreza? ¿Cómo se mide la pobreza? Para después ir directamente a los factores que harían parte de la investigación. La fuente de información que se utilizó, los indicadores que se utilizaron para las estimaciones. Entonces, una revisión de la situación de la pobreza en Colombia y finalmente pues la parte que se centra en la investigación que son algunas descomposiciones por fuentes de ingreso, por descomposiciones microeconómicas y por efectos crecimiento y redistribución. Bien, entonces el punto de partida es que la pobreza es una dimensión fundamental en el análisis del desarrollo. De hecho, si uno observa los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible, la pobreza es el principal objetivo, es el objetivo número uno. En los objetivos de desarrollo del milenio en el año 2000, se planteaba que el objetivo era reducir la pobreza a la mitad y eliminar la pobreza extrema y en el 2015, en los objetivos del desarrollo sostenible, se ha planteado erradicar la pobreza en todas sus manifestaciones. El punto de partida, entonces, es que es quizá el problema más importante del desarrollo. Hoy, desde un punto de vista ético, no puede ser aceptado que personas sigan teniendo problemas de acceso a alimentos, por ejemplo. Con el amplio desarrollo técnico y tecnológico y los niveles de crecimiento, no puede ser aceptado, como decía, desde un punto de vista ético, que las personas sigan sufriendo problemas de acceso a bienes básicos. Entonces, sin embargo, cuando se habla de pobreza, pues no se hace referencia a un concepto muy preciso, muchas veces es un concepto en el que hay discrepancias entre los autores que abordan el tema. Y eso, digamos, es lo que yo voy a tratar de hacer en la primera parte de la presentación. ¿Qué niveles de pobreza hay en Colombia? Si uno analiza, la pobreza monetaria es del 28%, la pobreza multidimensional es del 20% y la miseria en Colombia o la tasa de pobreza extrema es del 8%. Ya un poco voy a empezar a delimitar qué es cada cosa. Entonces, el objetivo, como decía, es analizar los factores. Se ha reducido la pobreza y eso, vamos a ver que la pobreza en Colombia, dependiendo del indicador, se ha reducido entre un 40 y un 55% desde 2002 hasta 2015. La pregunta es, ¿por qué se ha reducido la pobreza? ¿Qué factores han estado detrás de esa reducción de la pobreza? Y eso es lo que yo voy a tratar de presentarles en la segunda parte de esta sesión. Entonces, como decía, la pobreza es muy difícil encontrar una definición única de qué es pobreza, sin embargo, pues uno podría sintetizar la definición de pobreza como una incapacidad para alcanzar un mínimo nivel de vida, la incapacidad que tiene alguien para alcanzar un estándar, eso sería pobreza. Ahora, el tema es, ¿cuál es ese estándar? ¿Cuál es esa referencia técnica para definir cuándo una persona es pobre o cuándo no es pobre? La relevancia del problema, ya lo decía, es el problema fundamental del desarrollo, yo creo que es el problema inmediato del desarrollo, más allá, digamos, de otros temas como la desigualdad, la desigualdad muchas veces cobra relevancia una vez se han superado problemas de pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, la interpretación de la relevancia o no que tiene la pobreza, pues es una cuestión muy debatible, sobre la que hay mucho debate. Y la relación, digamos, ¿por qué es importante la pobreza? La pobreza tiene, la reducción de la pobreza tiene una importancia intrínseca y es que, pues, que aumentaría los niveles de bienestar social porque, pues, una sociedad con personas que no pueden acceder a bajos niveles, a mínimos niveles de consumo, pues, generaría problemas de violencia, de salud pública, delincuencia, inestabilidad política y por eso, digamos, no solamente tiene una importancia intrínseca, sino también de los efectos o una importancia instrumental de lo que generaría la reducción de la pobreza. Entonces, el tema de la pobreza tiene múltiples aristas, hay diferentes perspectivas y, sin embargo, pues, esta discusión no está exenta de discusiones políticas, no es una discusión meramente técnica o de economía, sino que desde un punto de vista político, sociológico, pues, la pobreza es un tema de amplia discusión. Uno podría tener muchas teorías acá, yo solamente voy a hacer referencia a tres análisis muy rápidos de aproximaciones frente a la pobreza, una de ellas es la de la teoría de la justicia de Rawls, otra, cómo la pobreza sería un resultado de comportamiento y de decisiones, y la última, la perspectiva más amplia utilizada, que es la pobreza como privación de capacidades, que es la que ha planteado Marte Hacén. Que directamente Rawls no analizaba el tema de la pobreza, sin embargo, su teoría de la justicia, que plantea que la única forma en que la sociedad esté mejor es si las personas más vulnerables o más desaventajadas de la población estén mejor, pues eso, digamos, tendría directamente un criterio para definir que la reducción de la pobreza, si uno pensa los grupos más vulnerables como las personas pobres, si esas personas están mejor, entonces aumenta el bienestar social. Eso era lo que planteaba Rawls, y eso por eso es lo que se plantea ahí, el máximo del mínimo. Pensemos en dos clases sociales, la clase social A y la clase social B. La única forma en que la sociedad podría estar mejor es si el que tenga menos, sea A o sea B, tenga un poquito más. Por lo tanto, en últimas, lo que interesaría sería la mejora de las condiciones de bienestar de las personas más vulnerables. Eso es, en síntesis, una de las aproximaciones al tema de la pobreza con la teoría de la justicia de Rawls. En el caso de… hay una amplia discusión si la pobreza es un problema de circunstancias o de decisiones. Y aquí traje una cita de Schipler que me parece bastante interesante, y lo que plantea Schipler es que en la vida, en los individuos, tenemos ciertos caminos, no podemos tener todos los caminos, hay caminos recortados, pero muchas veces también los individuos tomamos, preferimos unos caminos respecto a otros. Y eso, básicamente, es la pobreza, digamos, a mí me parece que es interesante pensar la pobreza así, no una cuestión de decisiones de los individuos, no es que un individuo, como yo siempre digo, nadie elige el lugar en el que nace, digamos que seguramente que si eligiéramos el lugar en el que nacíamos, pues digamos, estaríamos, muchos de nosotros elegiríamos el mismo hogar en el que nacemos, pero seguramente que si naciéramos en condiciones de pobreza, no elegiríamos nacer pobres. Entonces, por eso, es una cuestión de caminos. Seguramente que, frente a las mismas posibilidades, a las mismas oportunidades, una persona puede tener, tomar y optar un camino diferente. Por eso también, la pobreza es el resultado de decisiones y de caminos elegidos a lo largo de la vida. No es un problema meramente estructural, también se puede analizar de manera microeconómica de las decisiones que tienen, pero también es incorrecto pensar que las personas eligen ser pobres. Hay cuestiones microeconómicas y estructurales que inciden en la existencia de la pobreza. Una de las discusiones que hay sobre el tema de la pobreza es el rol que tiene el ingreso. Y quien más ha criticado el ingreso como identificador de la pobreza es Amartya Sen. Lo que plantea Sen es que la pobreza no es únicamente privación de ingresos, sino privación de capacidades básicas, lo que él denomina el vector de capacidades y funcionamientos. Una persona puede tener un ingreso que supere lo que uno consideraría habitualmente como pobreza, pero si ese ingreso no se utiliza para consumir los bienes que se deberían consumir, pues esa persona, en términos del acceso a los bienes, pues sigue siendo pobre. Y otra crítica que plantea Sen es que no todos los individuos necesitan el mismo ingreso para satisfacer las mismas necesidades. Por ejemplo, según grupos etarios, según origen étnico, según factores climáticos, una persona necesitará más agua para hidratarse cuando vive en una zona de temperaturas altas o en un país tropical, que una persona que vive en clima templado o en clima frío. Necesita de otro tipo de bienes, necesita de niveles diferentes de ingreso para acceder a las mismas necesidades entonces. Tanto los individuos tienen diferentes capacidades para generar ingreso y eso implicaría que el mismo nivel de ingreso no garantizaría las necesidades, pero también los individuos necesitan de diferentes niveles de acceso a bienes para garantizar esas necesidades. Por eso lo que plantea Sen es que el ingreso no es suficiente. Entonces, como el ingreso no es suficiente, lo que plantea es que hay que analizar más bien la igualdad o la desigualdad de oportunidades es más que la igualdad o la desigualdad del ingreso. Bien. Algo importante que vamos a ver más adelante es que a Marte a Sen destaca la importancia de la medición relativa de la pobreza, que es algo que usualmente no se hace en los países en desarrollo, la medición relativa. Lo que dice Sen es que la desigualdad en términos relativos del ingreso de la riqueza, por ejemplo, genera privaciones en términos absolutos. Y un ejemplo que él usualmente, digamos, que ponen en su famoso texto Desarrollo y Libertad es que una de las libertades, algo básico en los seres humanos que aumentaría el bienestar de los seres humanos es tener una vida saludable y prolongada. Y lo que él observa es que la esperanza debida al nacer de los afroamericanos en Estados Unidos es más baja que la esperanza debida al nacer de población, él analiza una región pobre de la India. Y región pobre de la India es redundante. Por lo tanto, aunque ellos tengan suficientes niveles de ingreso, los afroamericanos en Estados Unidos tengan suficientes niveles de ingreso, no tienen algo básico que es tener una vida prolongada y saludable. Y esto se debe a muchos factores, digamos, factores de segregación, de discriminación laboral, la carencia de acceso al sistema de salud, los problemas de vulnerabilidad y pues también, digamos, la crispación de la sociedad y el racismo que se ha aumentado en los últimos años, que por lo menos que se ha hecho mucho más evidente. Entonces, por eso, aunque los individuos tengan ingreso, digamos, si se midiese la pobreza absoluta en Estados Unidos, la pobreza sería muy baja, sería uno o dos por ciento, pero sabe, o de acuerdo con CEN, muchas personas, muchos grupos poblacionales en Estados Unidos no acceden a lo mínimo que es tener una vida prolongada y saludable. Entonces, por eso, hay que analizar, la pobreza, dice CEN, es una de sus sugerencias, analizar la pobreza en términos relativos, porque la pobreza es absoluta en términos no de ingresos, sino de capacidades. Y acá está un ejemplo, el ejemplo que plantea CEN es que una persona desempleada, no solamente, el efecto del desempleo en una persona no es solamente la carencia de ingresos o que esta persona no tenga ingresos, el efecto del desempleo va mucho más allá. Y algo que es importante es, por ejemplo, que el empleo, el trabajo es la mejor forma o la forma más habitual y práctica de insertarse en una sociedad, es la forma tradicional de sociabilidad que tenemos en la sociedad contemporánea. Por lo tanto, perder empleo, no solamente se restringe a perder ingreso, se restringe a perder el vínculo social, el vínculo social idóneo a través del cual los individuos pueden sociabilizar. Lo que dice CEN entonces es que si una persona, imagínense un seguro de desempleo, que en países en desarrollo no hay, pero imagínense una persona en un país donde hay un sistema de seguro de desempleo. Si existe seguro de desempleo y el seguro de desempleo es equivalente al salario que tenía esta persona antes de quedar desempleado, no basta con darle el ingreso, porque la persona tendría, antes y después de estar desempleado, tenía el ingreso. el problema es lo que significa perder el ingreso o recibir ingreso aunque no trabaje, digamos, porque, como dice CEN, el trabajo, digamos, tiene un valor y una importancia fundamental a la hora de analizar el bienestar incluso mental de las personas. por eso incluso muchas personas, hay estudios sociológicos que se han hecho en Francia de la relación entre la tasa de suicidios y la pérdida de empleo. Entonces, incluso para el bienestar emocional de las personas quedarse sin empleo pues es algo que tiene consecuencias importantes. bien, eso digamos como para contextualizar un poco el tema, la presentación y la investigación y, digamos, para sintetizar hay que tener en cuenta que la noción de pobreza es una noción bastante discutible y que tiene diferentes aproximaciones teóricas y conceptuales. Ahora, en el tema de la identificación de la pobreza, ¿quién es pobre? ¿cómo saber quién es pobre y quién no es pobre? La metodología tradicional es a través de ingreso, a través de ingreso o consumo, lo que se denomina la pobreza monetaria o las líneas de pobreza y eso, digamos, puede ser ingreso o consumo pero sigue siendo pobreza monetaria es no tener capacidad de consumir o de ingreso para consumir determinado número de bienes. o determinado cantidad de alimentos, por ejemplo. Y una metodología que ha reemplazado la tradicional NBI, las necesidades básicas insatisfechas, es la pobreza multidimensional, de la cual ya voy a mencionar. Voy a mencionar una a una pero voy a hacer énfasis, la investigación hace énfasis en las líneas de pobreza absolutas, también que voy a presentar más adelante. rápidamente, ¿qué es pobreza multidimensional? La pobreza multidimensional toma en consideración la crítica que planteaba Zen y es que no basta con tener ingreso para dejar de ser pobre o no basta con tener carencia de ingreso para hacerlo. Se necesitan muchas más dimensiones o acceso a consumos y a bienes que van más allá del ingreso porque como decía una persona puede tener ingreso suficiente para consumir bienes que le garantizarían tener un mínimo estándar de vida pero si ese ingreso no lo utiliza para eso, si ese ingreso lo utiliza para consumo de alcohol y tabaco pues seguramente que no sería el vector de bienes que debería consumir para dejar de ser pobre. Entonces, la pobreza va más allá del ingreso eso retoma la crítica de Zen esta metodología fue desarrollada por el grupo Oxford digamos los dos autores conocidos que planteaban esta metodología es Alkaire y Foster y lo que plantean ellos es que hay múltiples dimensiones ellos plantean una serie más o menos de 10 dimensiones y más de 20 alrededor de 18 o 20 variables para identificar los niveles de pobreza para identificar quién es pobre y quién no es pobre entonces como no es suficiente el ingreso entonces hay que analizar múltiples dimensiones más allá del ingreso lo que la metodología entonces se basa en el acceso a ciertos bienes y servicios que garantizarían que la persona realmente esté accediendo a esos a un mínimo estándar de vida en Colombia yo no me voy a detener mucho solamente es como para contextualizar para ver que hay otras formas de aproximación de identificación de los pobres entonces las dimensiones que se toman en Colombia la propuesta del Alkaire y Foster iba más allá de esto incluso planteaban el ingreso como una dimensión la tecnología pero en el caso de Colombia se tomaron estas cinco dimensiones la educación la niñez y la juventud la salud el trabajo y la vivienda y en cada dimensión hay ciertas variables entonces por ejemplo la vivienda tiene cinco variables esa dimensión el material de las paredes el material de los pisos el acceso a acueducto el acceso al alcantarillado y al hacinamiento por ejemplo la educación la asistencia escolar y el alfabetismo y bueno así son las 15 variables que como les decía solamente se las presento para ver que hay otras formas de identificar quienes no son pobres entonces esta metodología que toma calcula lo que se denomina el índice de pobreza multidimensional a partir de la privación y lo que se plantea es que si la persona tiene una tercera parte de privación es identificada como pobre una tercera parte o más de esa privación es identificada como pobre entonces también hay un umbral para identificar quién es pobre y quién no es pobre en el caso de las líneas de pobreza o la pobreza monetaria lo que se plantea es que son básicamente un umbral normativo a partir del cual se identificaría la persona que es pobre y la persona que no es pobre o el hogar porque la unidad de análisis no son los individuos sino los hogares la razón de hacer construir las líneas de pobreza también es analizar la pobreza en el tiempo y en el espacio saber dónde hay más pobres y dónde hay menos pobres y dónde se y si en el tiempo eso ha cambiado y dónde se focaliza la pobreza entonces qué es una línea de pobreza en términos resumidos es básicamente el costo de alcanzar un nivel de bienestar económico o un estándar de vida eso es una línea de pobreza en pocas palabras sin embargo la línea de pobreza no es la misma a lo largo del tiempo y no es la misma en todo el mundo el Banco Mundial usualmente utiliza un umbral homogéneo pero cada país tiene una medición diferente digamos la línea de pobreza suele ser 1.25 a veces 2 dólares diarios a paridad de poder adquisitivo sin embargo pues esto es una metodología que omite ciertas particularidades que vamos a ver acá en la medición por lo tanto la línea de pobreza no es la misma ni en el espacio ni en el tiempo entonces ¿cuál es la referencia considerada para ese mínimo nivel de consumo? ¿cuál es el mínimo? ¿cuánto? ¿y para quién? y sobre esto pues hay una amplia discusión porque no hay un límite claramente definido del umbral y esta discusión de los umbrales de pobreza o de las líneas de pobreza y ustedes pensarán realmente imagínense que la línea de pobreza sea 240 mil pesos entonces una persona que tiene 240 mil pesos o más no es pobreza y si tiene 240 mil pesos o menos entra a ser identificada como pobre la cuestión es si realmente tener 239 mil 900 hace que la persona sea pobre y si tiene 100 pesos más entonces deja de serlo ¿si? y sobre esto pues es una cuestión bastante discutible les decía la cuestión es que también es un umbral que se define y que no es difuso es un umbral fijo ya vamos a ver cuánto es la línea de pobreza para 2015 en Colombia dependiendo de las áreas geográficas pero imagínense entonces eso digamos ustedes pensarán entonces si yo le doy a esa persona 100 pesos yo logro sacar a esa persona de la pobreza y la cuestión pues uno diría que técnicamente sí pero realmente no porque si esa persona en el siguiente mes deja de tener esos 100 pesos que yo le doy entonces entraría de nuevo a ser pobre y la discusión hay una analogía que a mí me parece bastante útil y es el día y la noche ¿si? cuando uno dice usualmente 6 de la tarde y 7 de la noche cuando termina la hora de las 6 digamos a las 6 y 59 no seguiría diciendo a las 6 y 59 de la tarde pero al cabo de un segundo después después de las 6 horas 59 minutos y 59 segundos entonces uno ya empezaría no hablar de tarde sino de noche pero claramente entre las 6 y 59 y las 7 pues es prácticamente lo mismo ¿si? sin embargo hablamos de tarde y de noche y es usual que uno digamos uno no va a escuchar las 7 de la tarde o por lo menos en Colombia uno no escucha las 7 de la tarde dice 7 de la noche y es una cuestión que está que es socialmente aceptada entonces lo mismo sucede con la línea de pobreza podemos cuestionar si realmente tener 100 pesos más saca la persona de la pobreza así como podemos cuestionar que un minuto más pasemos de hablar de tarde y de noche así como hablaríamos de pobres y no pobres entonces es una analogía digamos que lo que trata de plantear es que no es una cuestión fácil pero pues que es una cuestión socialmente aceptada por lo tanto lo que acabo de discutir de ese umbral de 100 pesos más o 100 pesos menos es que no hay discontinuidad si no hay discontinuidad porque 100 pesos no hacen la diferencia aunque operativamente si lo hagan y muchas veces superar la línea de pobreza no implica dejar de ser pobre ahora tampoco tampoco tener ingreso garantiza que las personas no accedan al mínimo nivel de vida se puede cometer error tipo 1 error tipo 2 incluir como pobre a quien no lo es o plantear que una persona no es pobre cuando en realidad lo es y eso digamos es una cuestión que se enfrenta a cualquier tipo de identificación entonces lo que hacen las líneas de pobreza es tratar de identificar con criterios técnicos pero también con criterios un poco subjetivos quién es pobre y quién es pobre el reciente premio Nobel de Economía Angus Deaton plantea y es algo que es lo que les estoy tratando de decir que las líneas de pobreza son construcciones tan políticas como científicas pueden haber criterios técnicos pero también hay muchos criterios que son políticos y que no son no se pueden definir claramente puede que hayan criterios técnicos pero no son meramente criterios técnicos sin embargo esto no quiere decir que las líneas de pobreza sean inútiles sino que construir las líneas de pobreza hay que tomarlas con cautela y hay que entender por lo menos a qué hace referencia las líneas de pobreza por eso digamos para el ejercicio que les voy a presentar pues me parece importante un poco contextualizar a qué se hace referencia cuando se habla de pobreza cómo se construyen hay dos tipos de líneas de pobreza las líneas de pobreza objetivas las líneas de pobreza absoluta perdón subjetivas dentro de las líneas de pobreza objetivas las líneas de pobreza objetivas son aquellas que se determinan por un agente externo sería alguien que con juicios externos normativos o basado en datos dice esta es la línea de pobreza eso es la línea de pobreza objetiva la subjetiva es simplemente preguntarle a una persona cuánto considera que es la línea de pobreza si se considera o no se considera pobre dentro de las líneas de pobreza objetivas están las líneas de pobreza absolutas que son estas básicamente hace referencia al nivel de ingresos que se requiere para garantizar un mínimo nivel de consumo y la referencia fundamental son los alimentos el mínimo nivel de ingreso que se requiere para acceder a alimentos cuánto cuesta la canasta básica que garantizaría que una persona tenga adecuadas condiciones de nutrición o que garantizaría que las personas día a día puedan levantarse con las mismas capacidades para realizar las mismas actividades sin embargo pues los seres humanos no solamente necesitamos de alimentos para vivir necesitamos de otros bienes y servicios básicos necesitamos de ingreso para actividades de ocio por lo tanto no solamente basta con el ingreso que se requiere para comprar alimentos pero bueno esa línea de pobreza que sería la equivalente para garantizar mínimos niveles de acceso a alimentos es lo que se denomina también como pobreza extrema la línea de pobreza extrema quienes están en pobreza extrema también se han denominado como indigencia aquellas personas que no tienen ingreso ni siquiera para alimentarse cómo se construye esa línea básicamente se utiliza la tabla de requerimientos calóricos que fue construida por la FAO y esa tabla lo que plantea es que los niveles de calorías difieren entre individuos las mujeres en ciertos momentos de su vida requieren más calorías que los hombres en la adolescencia por ejemplo pero después la tendencia se revierte los hombres desde los 24 años requieren un poco más de calorías que las mujeres para realizar sus actividades habituales digamos el mínimo nivel de calorías que se requeriría difiere entre sexos y entre grupos etarios los niños requieren muchas menos calorías que una persona adulta entonces se identifica cuánto es el nivel de ingreso que se requeriría para comprar alimentos para garantizar esos niveles de kilocalorías y de necesidades nutricionales se identifican cuáles son los alimentos consumidos porque seguramente que la línea de pobreza difiere entre no sé Bogotá y Quibdó porque los alimentos que suelen consumirse en Bogotá y que suelen consumirse en Quibdó son totalmente distintos entonces hay que adaptarse a las características y a los patrones de consumo de la población que se está analizando por eso en Colombia hay 25 líneas de pobreza diferentes porque se trata de adaptar el nivel de ingreso a los patrones al costo de los alimentos siguiendo los patrones de consumo que hay en cada ciudad entonces una vez se establece la línea de pobreza o el ingreso que se requiere para comprar los alimentos básicos para tener un acceso a un nivel nutricional básico se encuentra la línea de pobreza la línea de pobreza entonces difiere de entornos geográficos la línea de pobreza en Quibdó es diferente a la línea de pobreza que hay en Bogotá porque los precios de los alimentos pero también los alimentos que se consumen son diferentes entonces se tiene esa línea de pobreza alimentaria o línea de pobreza extrema y a partir de esa línea de pobreza extrema se computa algo que se denomina el coeficiente de Orchansky el coeficiente de Orchansky es básicamente la proporción del gasto de los hogares en no alimentos entonces si la proporción del gasto en no alimentos es el 50% el coeficiente de Orchansky sería 2 es la inversa de ese coeficiente básicamente lo que se hace con este coeficiente es tratar de aproximarse cuánto cuánto es el porcentaje del ingreso de los pobres que se destinaría a otros bienes diferentes a los alimentos por lo tanto y usualmente es el doble entonces se requiere el doble de ingreso digamos si es el 50% sería el doble por lo tanto la línea de pobreza sería el doble de la línea de pobreza extrema esa es la metodología ¿cómo se hace esto? con las encuestas de ingresos y gastos que se hacen periódicamente alrededor de cada 10 años pero entonces la línea de pobreza toma como referencia la línea de pobreza extrema que incluye únicamente alimentos además de entonces de las líneas de pobreza objetiva están las absolutas y están las relativas la línea de pobreza relativa básicamente hace referencia a algún criterio distributivo para considerar quién es pobre y quién no es pobre entonces por ejemplo la línea de pobreza aquí ya no la construcción de la línea de pobreza relativa es mucho más fácil no es tan engorrosa como la línea la construcción de la línea de pobreza absoluta que presenté hace un momento en este caso simplemente se analiza el ingreso de toda la población se computa la media o se ve cuál es la mediana y se dice la línea de pobreza es el equivalente a la mitad del ingreso mediano o a la mitad del ingreso medio y esa es la línea de pobreza monetaria sin embargo pues lo que se encuentra es que esto garantizaría que siempre exista pobreza por eso las líneas de pobreza relativas suelen estudiarse para el análisis del bienestar en países desarrollados donde la línea donde la pobreza absoluta es muy baja y en cambio en países con elevados niveles de vulnerabilidad o con elevados niveles de pobreza con tasas de pobreza absoluta mayores al 40% la pobreza relativa suele subestimar el problema real porque si toda la población tiene bajos ingresos pues el ingreso medio o el ingreso mediano es muy bajo y si la línea de pobreza se construye con base en el ingreso medio y el ingreso mediano que es muy bajo pues la línea de pobreza va a ser muy muy baja va a ser más baja mucho más baja que la línea de pobreza absoluta por eso la pobreza relativa suele utilizarse en mediciones de pobreza en países desarrollados y la línea de pobreza absoluta en países en desarrollados subdesarrollados o de ingresos bajos y medios por eso se utiliza es la metodología convencional analizar la pobreza a partir de las líneas absolutas de pobreza bien esto era lo que les comentaba de las líneas de pobreza y finalmente hay otro tipo de líneas de pobreza que son las líneas de pobreza subjetivas a diferencia a diferencia a diferencia de las líneas de pobreza objetivas las subjetivas las determina cada individuo entonces usualmente esto se utiliza en muchos experimentos para ver cuánto es la línea de pobreza promedio o en una sociedad o en una localidad particular se le pregunta al individuo cuánto considera usted que es la línea de pobreza o directamente si se considera o no se considera pobre a partir de su nivel de ingreso la conclusión de esta metodología es que usualmente quienes mejor identifican la línea de pobreza subjetiva lo que se denomina ese Z estrella que es la línea de pobreza subjetiva social son aquellos que están sobre la línea de pobreza o muy cerca de la línea de pobreza si ustedes le preguntan a una persona rica o una persona que tenga elevados ingresos cuánto es la línea de pobreza seguramente que ellos no se van a imaginar que la línea de pobreza son 245 mil pesos que suele ser el ingreso que tienen en dos o tres horas el ingreso horario de dos o tres horas si le preguntan a una persona que tiene un ingreso muy bajo que ni siquiera alcanza a tener ingreso para alimentarse seguramente que 245 mil pesos para estas personas es muy alto y pensarán que la línea de pobreza es muy baja por eso como decía quienes más se aproximan a la línea de pobreza son aquellos que están muy cerca aquellos que se consideran que están muy 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 por encima muy cerca a la línea por encima muy cerca a la línea por debajo o que están sobre la línea esa es la línea de pobreza subjetiva social pero bueno era un poco todo esto para contextualizar las metodologías que hay en la medición de la pobreza y la identificación entonces quién es quién es pobre y quién no es pobre pues ya sabemos que hay líneas de pobreza objetivas líneas de pobreza absolutas líneas de pobreza objetivas relativas e identificación de pobreza multidimensional entonces hay múltiples formas de identificar quién es y quién no es pobre uno podría hacer un cruce y ver si una persona es pobre por un criterio y no es pobre por otro criterio un problema que hay al hacer el cruce de la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria es que no se utiliza la misma fuente en Colombia ya voy a un poco más adelante voy a hablar de eso qué fuente de información se utiliza usualmente para estos tipos de indagaciones sobre pobreza monetaria la encuesta las encuestas de hogares en el caso de Colombia en el periodo hasta el 2005 que es cuando se tiene información completa se utilizó la encuesta continua de hogares y para desde 2008 hasta 2015 se utilizó la gran encuesta integrada de hogares y se utilizaron las líneas de pobreza que computa el DANE que si uno hace el algoritmo más o menos el que traté de describir hace un momento de identificación de pobreza absoluta uno encuentra las mismas líneas de pobreza que son pueden ser cuestionadas pero son las líneas de pobreza que siguen una metodología convencional y a partir de eso pues la idea es hacer ejercicios de a qué sea o qué explica los cambios en la pobreza a partir de esa metodología bien esto la noción de pobreza la noción de pobreza que decía antes la pobreza absoluta es pobre un individuo quien integra un hogar pobre por eso la pobreza no puede ser que una persona integre un hogar pobre y no sea pobre por eso la identificación de la pobreza la unidad de análisis para la identificación de la pobreza son los hogares y no los individuos básicamente si un hogar no tiene un ingreso per cápita familiar que es la variable proxy para identificar quién es pobre y quién no es pobre si no tiene un ingreso per cápita familiar superior a la línea de pobreza entonces el individuo es pobre el ingreso per cápita familiar es simplemente el ingreso total familiar la sumatoria del ingreso de todos los miembros del hogar sobre el número de integrantes del hogar incluyendo pues obviamente los niños entonces un hogar muy numeroso y sobre todo con muchos niños pues va a tener mayor probabilidad de tener pobreza como ya vamos a ver en la composición de los hogares entonces la variable que vamos a utilizar entonces como les decía es el ingreso per cápita familiar eso es lo que vamos a comparar con la línea de pobreza cuando es pobre un individuo de hogar pues cuando no superas el umbral de pobreza y la discusión previa era la identificación de la pobreza quién era y quién no era pobre otro tema importante en el análisis de la pobreza es saber de qué dimensión es ese problema de la pobreza una vez se ha identificado cómo agregar cómo saber cuándo en un país el tema de la pobreza tiene mayor o menor relevancia y eso se hace y eso se hace con la agregación de la pobreza a través de los indicadores de pobreza y los indicadores de pobreza usualmente utilizados son los llamados indicadores FGT los indicadores de Foster, Greedy, Thorbec y que se siguen utilizando básicamente lo que nos dice este condicional es identificar si la persona es o no es pobre entonces si XI si XI es menor a ZI eso indica que el ingreso per cápita familiar es menor a la línea de pobreza entonces por eso tendría uno sería una identificación de pobreza y si XI es mayor a ZI entonces el individuo es pobre y acá tendríamos cero y acá tendríamos cero fíjense que este alfa nos dice qué tipo de indicadores cuando alfa es uno básicamente nos dice que es la tasa de pobreza es el porcentaje de pobres entonces hay tres indicadores digamos seguramente no sé si por el espacio se entienda bien a qué hacer referencia a esto pero básicamente cuando alfa es uno es el porcentaje de pobres y eso se denomina la incidencia de la pobreza cuando alfa es dos es la brecha de la pobreza es la distancia que hay en promedio de todos los individuos pobres respecto al umbral y cuando alfa es dos es lo que se denomina profundidad de la pobreza y esto lo que hace referencia o hace énfasis es a cuánto es el nivel de pobreza cuando se ponderan más los pobres dentro de los pobres entonces cómo se ponderan a los pobres dentro de los pobres en la incidencia igual la brecha el indicador de incidencia de la pobreza aumenta cuando aumenta el número de pobres el de la brecha aumenta no solamente cuando aumenta el número de pobres sino cuando los pobres se vuelven más pobres y la profundidad aumenta cuando los pobres dentro de los pobres se vuelven más pobres entonces es una reponderación de la pobreza de los individuos pobres bien entonces con base en estos indicadores se va a hacer la estimación de la pobreza en Colombia en América Latina y los ejercicios de descomposición les decía que la pobreza monetaria no siempre se puede identificar con una pobreza multidimensional la pobreza monetaria usualmente es pobreza coyuntural y la pobreza multidimensional hace referencia usualmente a pobreza estructural una persona puede quedar sin empleo y si el único ingreso que tiene es el ingreso del trabajo puede directamente ser pobre por carencia de ingreso ser pobre en términos monetarios pero si la persona queda sin empleo esto no quiere decir que no va a tener o que va a dejar de pagar el sistema de salud o que va a retirar a sus niños del colegio o que va a reducir sus niveles de escolaridad o que va a cambiar el material de su vivienda por eso cambiar la pobreza multidimensional es más difícil es una cuestión estructural una persona no supera la pobreza multidimensional de un momento a otro sino que tiene que pasar algunos momentos del tiempo para dejar de ser pobre en cambio una persona puede ser pobre en términos monetarios de un mes a otro por eso cuando uno hace el contraste entre estrato socioeconómico y pobreza monetaria uno encuentra que hay personas en estrato 6 que son pobres en términos monetarios uno pensaría que ahí uno está cometiendo algún tipo de error estadístico estaría considerando que una persona es pobre monetariamente cuando en términos reales no lo es porque está en estrato 6 bien ¿cuál es la pobreza los niveles de pobreza en América Latina ya que se han explicado la pobreza en América Latina es más al menos utilizando la metodología de línea de pobreza es alrededor de 26 27% una cifra similar a la de Colombia y en la primera década del presente siglo desde 2001 hasta 2011 fue una época muy muy positiva en términos de mejoramiento de niveles de ingreso de las personas de bajos ingresos mejoró notablemente el ingreso de los pobres se redujo notablemente la pobreza en muchos países de América Latina la pobreza se redujo en más del 50% la pregunta es entonces ¿qué factores estuvieron asociados? bueno hay diferentes estudios muchos de ellos plantean el crecimiento económico y el precio de los commodities digamos que fue una década ganada y esto digamos por gobiernos progresistas y no tan progresistas igual se redujo la pobreza por lo tanto digamos más que de voluntad política lo que contribuyó a reducir la pobreza podría ser la situación de crecimiento económico vinculada a los precios de los commodities otro aspecto importante es el mercado laboral y sus instituciones el aumento de la tasa de ocupación el incremento del ingreso laboral y los programas sociales y la expansión de programas sociales como familias en acción y este tipo de programas de transferencias condicionadas no solamente se presenta en Colombia sino también bolsa escolar asignación universal por hijo progresa es un programa que se ha expandido en gran parte de los países en desarrollo y eso ha contribuido a reducir la pobreza vamos a ver cuánto que es lo que voy a presentar al final este es el cambio de la pobreza en términos digamos tomando como índice el nivel de pobreza en el 2002 la pobreza entonces como les decía se ha reducido entre un 42 entre un 42% más o menos y un 60% 58% aproximadamente aquí estas dos líneas pues es porque fue un cambio un cambio que se presentó en términos metodológicos fue el cambio de encuesta de la SH a la GIH sin embargo pues la tendencia se mantiene salvo la profundidad de la pobreza que era también una discusión que hubo en aquella época porque cuando salieron las nuevas cifras de pobreza hubo una discusión de hecho el director del DANE en parte salió por esa discusión que hubo porque con el cambio de encuesta aumentó la indigencia y eso se puede observar acá con el aumento de la profundidad lo que es cierto es que uno no puede comparar o no hay total comparabilidad entre los dos periodos sin embargo la tendencia se ha mantenido la pobreza en Colombia se ha reducido si uno utiliza la metodología de pobreza absoluta utiliza los umbrales de pobreza y utiliza como identificador del bienestar del ingreso per cápita familiar es una reducción secular salvo en 2015 y 2016 donde no hubo una reducción significativa en el último periodo entre 2002 y 2015 se ha presentado una reducción notable de la pobreza una característica de la pobreza es que está distribuida espacialmente aparentemente hay regiones del país donde hay elevada concentración de la pobreza uno puede observar que en los departamentos de Cauca y Chocó digamos que son departamentos con grandes problemas en términos de acceso a bienes y servicios sociales pero también en niveles de ingreso y problemas del mercado laboral de desempleo tienen los mayores niveles de pobreza en la costa pacífica y la región que digamos donde está más rojo es donde más pobreza hay la región que sin lugar a dudas concentra gran parte de la pobreza en Colombia es la costa atlántica uno diría que las costas pero en términos general la costa atlántica concentra gran parte de la pobreza lo que está en gris es porque no se tiene información no hay datos por lo menos no se han construido los umbrales y de los territorios nacionales los llamados nuevos departamentos pero de los 24 departamentos que hay pues uno observa digamos una heterogeneidad en la concentración de los niveles de pobreza entonces decía las heterogeneidades hay departamentos los departamentos con más pobres son también donde más brechas hay no lo presento acá pero esto no es cierto en términos de distribución del ingreso los departamentos más pobres no necesariamente son los departamentos con mayores niveles de desigualdad y el ejemplo típico de esto es Antioquia que tiene elevados niveles de desigualdad y muy bajos niveles de pobreza o por lo menos niveles de pobreza notablemente inferiores al promedio sin embargo aunque se tenga una baja tasa de incidencia como en el caso de Bogotá y Cundinamarca que Bogotá tiene una tasa de incidencia de la pobreza muy baja se convierte en un desafío reducir la brecha de la pobreza la brecha de la pobreza y la profundidad de la pobreza es más difícil que en departamentos o en regiones donde los niveles de pobreza son más altos bueno acá lo que les comentaba en la región en la región Caribe vive el 22% de colombianos pero está el 31% de los pobres y eso muestra la sobre representación de esta región en la pobreza en el caso en el otro en el otro extremo está Bogotá donde está alrededor del 17% de la población y el 6.3% de los pobres mostrando pues la reducida participación o la subrepresentación de la pobreza de Bogotá ¿qué características ocupacionales tienen los pobres a diferencia de los no pobres? algo básico es que los hogares pobres son más numerosos ¿si? son más numerosos y eso hace pues que haya mayor tasa de dependencia económica que muchas personas dependan del ingreso de pocas personas eso es la tasa de dependencia económica por lo tanto la tasa de participación es muy baja de hecho la tasa de participación de las mujeres pobres es notablemente baja además de que la tasa de desempleo suele ser también muy alta ¿y esto a qué se debe? básicamente gran parte de las mujeres que tienen la posición en el hogar son cónyuges se quedan en la casa realizan actividades domésticas de reproducción doméstica y esto se explica no solamente digamos por el mayor número de niños sino porque es más rentable que se queden en la casa realizando actividades domésticas porque el costo de oportunidad de salir es muy bajo muchas de ellas no tienen empleo y cuando tienen empleo como se observa ahí están en el sector informal entonces hay una muy baja tasa de participación de los grupos poblacionales pobres por lo tanto la tasa de ocupación es menor y fíjense que la tasa de desempleo es más del doble de los miembros de las personas que integran hogares pobres la tasa de desempleo es más del doble de aquellos que no son pobres por lo tanto pues uno de los problemas que hay es la exclusión del mercado laboral y aquellos que están trabajando muchos de ellos el 78% están ocupados en el sector informal mientras que y la diferencia es de de más de de 30 alrededor de 37 puntos porcentuales respecto a los a los no pobres entonces se da un problema de exclusión en el mercado laboral porque son desocupados muchos de ellos porque son inactivos aunque tienen capacidades para contribuirle a la sociedad y a la economía con sus capacidades físicas y cognitivas a la producción pero además cuando trabajan tienen se insertan en empleos informales en empleos cuenta propia y además muchos de ellos son subempleados trabajan muy pocas horas aunque quisieran trabajar más horas y están buscando empleo para trabajar más horas el argumento esto se articula con un planteamiento que hace Gary Fields respecto a los trabajadores pobres y a esta discusión que teníamos si realmente las personas eligen ser pobres o más bien es una condición en la que se encuentran una condición estructural de la cual muy poco pueden hacer lo que plantea Gary Fields un profesor que hace una revisión muy interesante sobre los trabajadores pobres en el mundo profesor en la Universidad de Cornell plantea que en realidad los trabajadores pobres son pobres no porque no trabajen sino porque son pobres por las condiciones y las situaciones en el empleo entonces son ocupaciones de muy baja remuneración realizadas en inadecuadas condiciones de trabajo con grandes problemas de articulación social y económica y por eso terminan siendo pobres no es una cuestión de decisión entonces las razones por las cuales estos individuos terminan siendo pobres de hecho lo que uno observa no sé si acá está pero en otro trabajo lo que uno observa es que gran parte de los trabajadores pobres son sobreocupados trabajan más de 50 horas y a pesar de eso no generan ingresos suficientes para acceder a mínimas condiciones de vida ¿qué caracteriza los hogares pobres? lo que les decía tienen más más niños casi que el doble por cada por cada niño que pertenece a un hogar no pobre hay dos niños en hogares en hogares pobres el número de integrantes en el hogar es 4.21 versus 3.15 digamos hay muchos integrantes de hogar fíjense que la diferencia entre el número de integrantes pues es básicamente un niño un hogar pobre es más numeroso en promedio porque tiene un niño adicional por eso pues hay sobre representación de niños por eso la importancia de proteger a grupos vulnerables como los niños de sufrir condiciones de pobreza el ingreso no laboral esto obviamente pues está vinculado aunque las encuestas de hogares son bastante limitadas a la hora de identificar pobreza perdón de identificar ingreso no laboral diferente a transferencias institucionales personales pero pues este 28% muestra la dependencia que tienen los hogares pobres de transferencias no hay una diferencia muy grande pero si hay mayor porcentaje de madres de jefes de hogar mujeres y solteras y pues donde si hay diferencia es en los años promedio de escolaridad casi que un 50% más de años de escolaridad tienen las personas que no son pobres respecto a las que son pobres y la mayor tasa de dependencia económica esto se debe a que los pobres como decía muchos de ellos son excluidos en el mercado laboral porque no se insertan porque son inactivos porque son desocupados y digamos a pesar de que se inserten se insertan en sectores informales y en actividades de baja remuneración bien ¿qué podemos observar de las líneas de pobreza? acá fíjense que acá tenemos el porcentaje de la población en la primera columna en la segunda el ingreso per cápita familiar en cada una de las regiones la línea de pobreza entonces el 245 mil que les decía es la línea de pobreza 2015 para las principales ciudades del país fíjense que la línea de pobreza en aras rurales es casi el 60% de la línea de pobreza de las principales ciudades es 147 mil 751 pesos y esto se debe pues a la diferencia en precios la diferencia en precios y básicamente como la línea de pobreza se construye a partir de el costo de los alimentos pues que el costo de los alimentos sea menor hace que la línea de pobreza sea menor en Colombia más o menos hay 13 millones de pobres a veces a veces no no dimensiona el tema o la problemática y muchos de algunos de los que critican este tipo de perspectivas dicen que pues que uno termina convirtiendo a una persona simplemente un número pero pues los números nos dicen algo digamos y creo que es responsabilidad también dar cuenta de la relevancia que tiene este problema de pobreza 13 millones de personas que no acceden a mínimos niveles de vida no es un problema menor por eso insisto que quizás sea el problema del desarrollo más importante que haya y acá están los tres indicadores incidencia, brecha e intensidad 40 puntos esto quería decir que el 40.29% de las personas que viven en áreas rurales son pobres mientras que en las principales ciudades es el 15.33% de la población y la brecha fíjense que todos los indicadores son mayores para áreas rurales y también hay una diferencia entre principales ciudades y el resto de ciudades este es el cambio entre 2002 y 2012 del nivel de ingresos fíjense que donde más aumenta lo que quiere decir en este caso imagínense acá tenemos la línea de pobreza lo que quiere decir esto es que cuando se supera esta línea vertical se supera la pobreza y esto es la población agrupada por deciles entonces en áreas rurales en el 2002 se superaba el umbral de pobreza más o menos en el 17 eso quiere decir que en el 2002 el 70% de la población en áreas rural era pobre y este desplazamiento es el cambio de la pobreza que es lo que vamos a analizar entonces ese desplazamiento indica que más o menos entre el decil el percentil 55 más o menos se está superando la pobreza en el 2012 más o menos el 50 55% de la población que vive en áreas rurales es pobre fíjense que el desplazamiento pues se presentó en el resto urbano en las principales ciudades ese desplazamiento lo que nos está diciendo es que se está superando el umbral de pobreza en el percentil cada vez más bajos por lo tanto se ha reducido la pobreza como ya lo mostré en una gráfica anterior bien ahora sí ¿qué ha contribuido a reducir la pobreza? el ejercicio se hacen tres ejercicios el primer ejercicio es ver si la pobreza se ha reducido por dos componentes porque ha crecido el ingreso porque hay un crecimiento en el ingreso o porque el ingreso se ha redistribuido el ejercicio es ese no es una relación causal es una relación mecánica lo que se plantea es que pues hay mucha discusión si realmente si es suficiente con que la economía crezca con que haya un crecimiento de ingresos para que la población aumente su nivel de vida para que la pobreza se reduzca y pues hay la teoría hay teorías tradicionales que plantean pues que el efecto derrame que sí que si la economía crece automáticamente la pobreza se podría reducir sin embargo pues si hay crecimiento de ingresos si ese crecimiento de ingresos se concentra en las personas que tienen mayor ingreso pues no necesariamente se reduce la pobreza es algo obvio lo que se plantea en la literatura tradicionalmente es que el crecimiento económico es necesario pero no es suficiente se necesita se necesitan avances en términos redistributivos para que el crecimiento económico genere reducciones de pobreza o mejoramiento de ingresos de las personas más vulnerables ¿qué relación hay entre crecimiento económico y pobreza? entonces básicamente mejora la situación laboral ¿cómo el crecimiento económico reduciría la pobreza? una de las razones es porque genera empleo genera empleo mejora el ingreso laboral eso puede aumentar los salarios y ese aumento en el ingreso laboral mejoraría los niveles de ingreso de las personas más vulnerables un problema que hay es que fíjense que veíamos que el 78% de los pobres se insertan en empleos en el sector informal por lo tanto lo que uno pensaría es que lo que contribuiría a mejorar el ingreso de las personas más pobres no es cualquier tipo de expansión económica una expansión económica que se centra en trabajadores de baja calificación porque tienen bajos niveles educativos en trabajadores vulnerables porque están ubicados en zonas por ejemplo en áreas rurales digamos ese es el desafío de tratar de pensar que no solamente es generar empleo sino generar empleo focalizado en ciertos grupos vulnerables entonces el crecimiento económico es fundamental pero no es lo único y esto digamos acá era la referencia que les planteaba de Gary Fields porque quienes más tienen problemas de inserción laboral son precisamente las personas pobres por eso como plantea Fields el 85% de los pobres en el mundo trabaja el problema que sufren los pobres no es tanto el desempleo y la exclusión en el mercado laboral sino la situación en el empleo las bajas vulneraciones el trabajo precario el trabajo informal la inestabilidad laboral bien en la experiencia internacional un survey que hace también Gary Fields sobre la relación entre crecimiento y pobreza alrededor del mundo muestra que no hay una relación mecánica en algunos países el crecimiento aumenta el crecimiento económico reduce la pobreza y aumenta la desigualdad en otros niveles moderados de crecimiento aumentan la desigualdad y aumentan también la pobreza entonces no hay una relación mecánica todo depende del contexto social económico y de las políticas en las que esté anclada esa situación y además de eso digamos como la relación no es clara pues hay que generar políticas que puedan redistribuir el ingreso y que contribuyan pues a la situación económica que no solamente la situación económica influya en la situación de mayor o menor vulnerabilidad de la población y lo que la relación entre crecimiento y empleo es conocida en economía como la ley de Ocum es la elasticidad que tiene el empleo frente al crecimiento económico lo que se plantea es que mayores niveles de crecimiento económico generarán mayores niveles de empleo y digamos lo que se hace es estimar cuánto es esa elasticidad cuánto se requiere crecer para generar mayores tasas de ocupación sin embargo lo que no nos dice la ley de Ocum es qué tipo de empleo se genera ese empleo en general puede que mayores niveles de crecimiento no necesariamente conduzcan a empleo para población más vulnerable pueda que sea empleo para personas con elevados niveles de calificación o que incluso cuando haya expansión económica se generen empleos informales en mayor proporción que empleos formales entonces por eso esa relación no es clara bien ¿en qué consiste esta descomposición? yo voy a tratar de explicar la cuestión conceptual y la cuestión operativa sin embargo pues lo que me interesa más es que se lleven digamos las conclusiones del estudio más que el meollo metodológico el meollo metodológico lo pueden consultar en el documento y pues tampoco considero que sea un espacio que tenga suficiente tiempo para explicarlo sin embargo pues lo explico pero me interesa más que se entiendan las conclusiones y los resultados esta metodología de la descomposición de cambios en la pobreza entre efecto crecimiento y efecto redistribución fue planteada inicialmente por Datt y Ravalion y fue posteriormente mejorada por Nunacagwani lo que se plantea es que un cambio en la pobreza puede ser resultado de un efecto crecimiento o un efecto redistribución cómo el ingreso de las personas que están en la parte inferior de la distribución puede mejorar me adelanto un poco a la gráfica para que se entienda entonces esta es la función de distribución del ingreso entonces la población de más bajos ingresos está en la parte inferior de la distribución entonces ¿cómo hacer para reducir la pobreza? haciendo que menos población esté por acá esté a la izquierda de la función de distribución ¿cómo se puede hacer para que la población que está a la izquierda de la distribución se reduzca? simplemente o moviendo la función o haciendo que la función sea más leptocúrtica que se concentre en ciertos valores ¿sí? por lo tanto el cambio en la pobreza puede ser o por un desplazamiento de la función y ese es el efecto crecimiento el crecimiento de ingresos neutro o por un cambio en la redistribución del ingreso que eso sería cambiar la forma de la distribución entonces el efecto crecimiento son aumentos en los niveles de ingreso promedio neutros en desigualdad y el efecto redistribución son cambios en la distribución sin modificaciones en el ingreso medio entonces lo primero se plantea ¿qué es lo que está acá? el componente de crecimiento ¿cómo cambia la pobreza cuando cambia el ingreso medio y el nivel de desigualdad es el mismo? ¿sí? ese es el componente de crecimiento el componente de redistribución ¿cómo cambia la pobreza cuando el ingreso es el mismo y hay cambios distributivos? ¿sí? ese sería el componente de distribución lo que se encuentra es que el efecto crecimiento es el efecto que más importancia tiene porque es más fácil crecer que reducir la desigualdad y eso en Colombia pues es hoy en el contexto actual no se sabe qué es más difícil si reducir la desigualdad o crecer por el contexto la coyuntura en la que estamos pero usualmente es más fácil crecer ¿sí? que reducir la desigualdad porque los grupos de interés porque hay muchos grupos de interés en los que usualmente mantener los niveles de desigualdad puede ser beneficioso para ellos y eso implica digamos esfuerzos en términos políticos y un ejemplo de esto fue la incapacidad que se tuvo para hacer una reforma tributaria estructural ¿sí? porque habían grandes conflictos de interés y por eso digamos en términos redistributivos esa reforma tributaria no tuvo mayores efectos parte de las recomendaciones que hizo la comisión asesora no se tuvieron en cuenta precisamente porque cuando entró al congreso eso generó amplias discusiones porque hay grupos de interés en los que no les conviene reducir la desigualdad eso entonces encuentra Easterly un vínculo fuerte a mayores tasas de crecimiento mayores cambios en términos de reducción de la pobreza y algo importante es que la efectividad del crecimiento depende de los niveles iniciales de desigualdad y eso lo encuentra Ravalion es decir el efecto crecimiento es mayor cuando la desigualdad es baja cuando la desigualdad es baja se puede crecer mucho y aún así la pobreza no se reduce considerablemente por eso es importante la redistribución bien entonces esta es lo que les decía esta es la metodología no me voy a detener mucho en ello simplemente un cambio en un indicador de pobreza cualquier indicador de pobreza de los que consideramos la incidencia brecha profundidad se puede explicar a través de un efecto crecimiento que es el que está ahí que es este de acá y un efecto redistribución eso lo que estaba acá esta LP es la curva de Lorenz para aproximarse a la curva de Lorenz el indicador que se utiliza es el coeficiente de Gini entonces básicamente acá se utiliza ingreso medio coeficiente de Gini y Z que es la línea de pobreza entonces fíjense que lo que tenemos en el primer componente es manteniendo constante la curva de Lorenz como cambia el mu es decir como cambia el ingreso medio y en el segundo manteniendo la línea la curva de Lorenz fija como cambia el ingreso medio digamos eso es para evitar el problema de dependencia de trayectoria lo mismo sucede acá entonces acá lo que mantenemos fijo es el ingreso medio porque queremos identificar es cuánto es el efecto de redistributivo acá cambiamos la curva de Lorenz o es decir el coeficiente de Gini y mantenemos fijo el nivel de ingresos medios entonces ese promedio de esos dos efectos los dos efectos de arriba y los dos efectos de abajo es el efecto crecimiento y el efecto redistribución de un cambio en la pobreza entonces fíjense acá está tenemos las gráficas del cambio en la función de distribución del ingreso entre 2002 y 2015 esa no sé si se alcanza a ver bien pero las dos gráficas de arriba y la gráfica del lado de su lado izquierdo de abajo son las líneas de pobreza esta recta es la línea de pobreza ¿quiénes son pobres? todos aquellos que están a la izquierda de esa recta entonces fíjense que cómo ha cambiado la pobreza esta es la de 2002 la que está más a la izquierda entonces el cambio en la pobreza la reducción en el número de pobres pues es el área entre estas dos curvas ¿sí? entonces ese es el cambio en la pobreza y ustedes pueden darse cuenta que en los tres casos prácticamente la desigualdad no cambió ¿cuándo uno puede darse cuenta si la desigualdad cambia o no cambia? cuando la forma de la distribución cambia ¿cuándo uno puede intuir que hay un efecto crecimiento? cuando la distribución se desplaza fíjense que acá prácticamente solamente se desplazó y por eso la pobreza se redujo porque hubo un efecto crecimiento ¿dónde puede haber un cambio? pues en ciudades y en el resto urbano puede haber algún cambio en términos distributivos porque la forma de la función de distribución cambió entonces fíjense que acá pues en las principales ciudades hay menos pobres porque el área debajo de esas funciones de distribución es más baja cambio acá casi que la mitad de la población está a la izquierda de la recta que es la línea de pobreza entonces la intuición es que en áreas rurales prácticamente que solamente hubo un efecto crecimiento y en las ciudades y en el resto urbano algo tuvo un efecto de cambio distributivo y estos son los resultados este ejercicio se hizo para tres cuatrienios y para contrastar el periodo completo ¿por qué se hizo para tres cuatrienios? porque entre 2002 y 2005 se tenía la misma encuesta y pues por problemas de comparabilidad podría haber una tendencia no por un cambio real en las condiciones del bienestar y el mejoramiento de ingresos sino por un cambio de encuesta entonces por eso se hizo el ejercicio para tres cuatrienios y para el periodo de punta a punta ¿qué se observa? entre 2002 y 2005 eso son media del ingreso per cápita familiar a precios de 2015 todos son todos a precios de 2015 entonces aumentó en 37.841 pesos el ingreso entre 2002 y 2005 eso fue más o menos un 10% de crecimiento de ingreso mientras que la desigualdad se redujo solamente 0.0147 fíjense lo que les decía es más fácil crecer que reducir la desigualdad se crece 10% y la desigualdad se reduce en un porcentaje muy 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 bajo en menos del 2% y no sé si se ve bien acá están el efecto de cada el cambio en cada indicador y el efecto que tiene cada cada componente el componente de crecimiento y el componente de redistribución entonces la tasa de incidencia cambió en 4.67 eso quiere decir que el porcentaje de pobres se redujo en 4.67 puntos porcentuales si no lo ven acá es 4.37 y acá es menos 0.3 menos 4.37 y menos 0.3 ¿qué quiere decir eso? que prácticamente todo el cambio en la incidencia de la pobreza se explicó por un efecto crecimiento no hubo redistribución ¿por qué? pues porque la distribución del ingreso cambió muy poco el coeficiente de Gini se redujo muy poco se hizo el ejercicio también para 2008 2011 no lo presento pero pues el documento está 2012 2015 hay un mayor crecimiento de ingresos reales y un mayor incremento de la desigualdad lo que se encuentra la tasa de incidencia en este cuatrígeno se redujo en 5 puntos porcentuales 5% menos pobres y de ese 5% de menos pobres el 3.22 se explicó porque hubo un crecimiento de ingresos ¿si? algo importante el efecto redistribución tiene una mayor incidencia en la intensidad o en la profundidad de la pobreza y en la brecha que en la intensidad ¿qué quiere decir esto? que la reducción de la desigualdad genera un impacto mayor en el mejoramiento del ingreso de los pobres dentro de los pobres eso quiere decir que el efecto redistributivo se concentró en la parte inferior de la distribución gente que superó el umbral perdón que no superó el umbral pero mejoró su ingreso y eso no se tiene en cuenta con este indicador de incidencia que es solamente porcentaje de pobres acuérdese que en brecha en profundidad el indicador puede bajar incluso aunque los pobres sigan siendo pobres ¿cómo baja el indicador? si el ingreso de los pobres que siguen siendo pobres aumenta y de punta a punta en el periodo el ingreso medio aumentó en 150 mil 406 pesos esto quiere decir que aumentó más o menos en un 40% insisto es más fácil crecer que redistribuir pero el impacto de la redistribución es más alto que el impacto del crecimiento ya para ver un poco adelantarme las conclusiones acá la desigualdad fue una desigualdad muy muy moderada de la desigualdad si uno compara con otros países de América Latina pues esto esto es un 8% en más de una década ¿sí? ahí está es 2015 acá es 2002-2015 2002-2015 en 13 años 14 años la desigualdad solamente se redujo en 8% mientras que el crecimiento fue de 40% entonces ¿cuánto se redujo la pobreza? 21.85 de menos pobres hubo en Colombia entre 2002 y 2015 acá es 19.76 esto quiere decir que más del 90% de la reducción de la pobreza se explicó por crecimiento de ingresos y no por redistribución en el caso de de la intensidad de la pobreza el cambio fue 7.44 ¿sí? se redujo a más de la mitad la incidencia de la pobreza y de ese 6.44 fue 6.11 por efecto crecimiento ¿qué quiere decir esto? que hay que hacer esfuerzos distributivos más loables para reducir efectivamente la pobreza ¿sí? que si sin redistribución del ingreso la pobreza y eso digamos es lo que estamos viendo en estos últimos años donde la pobreza la tasa de pobreza se ha estancado ¿sí? en épocas de alto crecimiento pues es suficiente o por lo menos el crecimiento de ingresos puede tener un efecto moderado y aceptable pero en épocas donde no hay crecimiento económico que es lo que estamos enfrentando hay que hacer esfuerzos redistributivos y esfuerzos redistributivos que necesariamente tienen que ser con política pública con política tributaria pero para eso hay que tener voluntad política y saber que siempre que hay redistribución del ingreso va a haber conflicto de interés y hay que asumir el costo político de eso bien esta es la misma descomposición pero con cambios poblacionales ¿sí? lo decía yo quiero hacer énfasis más en los resultados que en la cuestión metodológica el crecimiento antes decíamos del efecto crecimiento y lo que planteamos era que el efecto crecimiento podría ser podría ser neutro en términos de ingreso acá lo que se plantea es subdividiendo las tres áreas geográficas que vimos área rural principales ciudades y área urbana y el resto de áreas urbanas lo que se observa es cómo cambió el ingreso promedio de manera diferenciada en la reducción de la pobreza uno que encuentra que el ingreso promedio aumentó más en las regiones de mayor ingreso en las regiones donde menos pobres había lo que dice esto es que la incidencia de la pobreza se hubiera reducido 32% más si el nivel de crecimiento económico hubiese sido el mismo para áreas rurales para principales ciudades y para el resto urbano entonces como fueron las ciudades donde hubo más crecimiento de ingreso medio pues eso indica que fue el crecimiento agregado pero el crecimiento diferenciado generó persistencia de brechas en el nivel de pobreza y eso sucedió sobre todo en el nivel de incidencia de la pobreza cambio poblacional no se observó digamos esto se hizo digamos para verlo ustedes en los resultados no se observó mayores cambios y hubo una redistribución digamos el efecto de redistribución dentro de las áreas geográficas tuvo un rol moderado pero tuvo un mayor rol en la intensidad ¿qué quiere decir esto? que la redistribución entre las áreas se dio más hacia los pobres dentro de los pobres y que siguieron siendo pobres en cambio el crecimiento el crecimiento neutro se generó más en los cambios de la incidencia de la pobreza es decir en aquellos que superaron el umbral de pobreza bien ¿qué factores entonces? bueno esto digamos para cerrar el tema del efecto crecimiento y del efecto redistribución conclusión en Colombia si uno hace la descomposición entre crecimiento y redistribución en Colombia la reducción de la pobreza se ha dado básicamente por crecimiento de ingresos y muy poco por redistribución del ingreso y eso se evidencia en que mientras el crecimiento medio creció 40% la desigualdad se redujo apenas en 8% por eso la conclusión es que hay que hacer esfuerzos más doables en términos de redistribución del ingreso para mejorar el bienestar de los más vulnerables ¿qué factores han contribuido a la reducción de la pobreza en América Latina? bueno esto ya más o menos lo decía crecimiento económico mercado laboral cambios demográficos mejor en la distribución del ingreso ¿y qué relevancia entonces han tenido esos factores en Colombia? básicamente fíjense que acá está la distribución decílica el ingreso no laboral ha sido el factor fundamental en los deciles 1 y 2 ¿sí? en el mejoramiento de ingresos de los deciles 1 y 2 mientras que en los deciles de 4 al 8 ha sido el aumento de la tasa de ocupación ¿por qué ha aumentado la tasa de ocupación? básicamente porque Colombia está enfrentando como gran parte de países de América Latina lo que se conoce el bono demográfico ¿sí? el bono demográfico es la la reducción de la o le implica el efecto que tiene el bono demográfico es la reducción de la tasa de dependencia económica cada vez hay más hogares monoparentales la tasa de fecundidad se reduce y eso hace que la tasa de dependencia se reduzca entonces hay un cambio poblacional una transición demográfica que hace que cada vez haya más población económicamente activa más población en edad de trabajar y ese es el bono demográfico por eso ha aumentado la tasa de ocupación por eso ha sido el factor clave en el aumento de ingresos sobre todo en los deciles 4 al 8 pero como ha mejorado el ingreso de los pobres fundamentalmente que siguen siendo pobres porque en los deciles 1 y 2 están los 20% más pobres de la población que sigue siendo pobre y eso ha sido básicamente por ingreso no laboral que está detrás de esto familias en acción entonces este es el cambio decílico fíjense que la la columna negra adquiere más relevancia a medida que nos desplazamos en la población más rica tiene cobra más relevancia el aumento del ingreso laboral en la población más pobre empieza a tener relevancia la tasa de ocupación pero sobre todo el ingreso no laboral digamos esto es lo mismo que les presentaba pero por región que se observa que esto es como porcentaje de la línea de pobreza que primero el ingreso ha crecido poco a lo largo digamos toda la distribución del ingreso y segundo que donde más cambios se ha presentado ha sido en las principales ciudades ustedes pueden ver ahí gráficamente que hay muchas más columnas a lo largo de la distribución en cambio acá tanto en resto urbano como en rural las columnas empiezan a ser más notables en los desiles de elevados ingresos eso quiere decir que quienes han aumentado su ingreso en tanto en áreas rurales como en el resto urbano o aglomerados urbanos pequeños han sido las personas de elevados ingresos mientras que las personas de bajos ingresos pues ha aumentado pero en términos absolutos su incremento de ingreso ha sido moderado bien finalmente la última descomposición es una descomposición microeconómica y lo que se hace es tomar el ingreso per cápita familiar y descomponerlo en ciertos en ciertas características dentro de los hogares esto se hace a través de micro simulaciones no voy a explicar les decía acá la metodología pero yo lo que quiero que se lleven hoy es un poco los resultados y las conclusiones básicamente los cambios en la pobreza pueden ser resultado de cambios en el ingreso per cápita familiar y ese ingreso per cápita familiar puede ser o es resultado de cuatro componentes entonces acuérdense que el ingreso per cápita familiar es la sumatoria del ingreso de todos los individuos el ingreso que tienen todos los miembros de un hogar sobre el número de miembros que tiene ese hogar entonces es el promedio de ingreso que le correspondería a todos los individuos si se reparte igualitariamente ese ingreso entonces ese ingreso se puede descomponer de la siguiente manera esto es la composición del hogar esto es el número de adultos sobre el número total de integrantes entonces esto sería como una tasa de dependencia ¿cuántos adultos por en proporción al total de integrantes en el hogar? este es el nivel de ocupación es el número de ocupados sobre el número de adultos entonces ¿quién quedaría por fuera de estos? los desocupados y los inactivos porque todos no habrían los niños los que quedan excluidos de acá son los niños los que quedan excluidos de acá son los inactivos y los desocupados entonces este es el porcentaje de adultos que está ocupado o más bien la proporción de adultos que está ocupado este es el cambio en el nivel de ocupación este es el cambio en la composición del hogar acá tenemos el ingreso laboral por ocupado esta sería la sumatoria del ingreso laboral de todos los ocupados fíjense que va desde 1 hasta N0 si en el hogar hay una persona ocupada pues sería el ingreso de esa persona si hay dos personas ocupadas una tiene un ingreso de un millón y otra de millón quinientos pues esto ¿cuánto sería? la sumatoria un millón más un millón y medio sobre dos pues sería un millón doscientos cincuenta mil ¿no? ¿si? entonces eso sería ese componente la sumatoria del ingreso de los ocupados sobre el número de ocupados y finalmente el ingreso no laboral por adulto que sería la sumatoria del ingreso no laboral acá se considera que por ejemplo familias en acción el ingreso no laboral va a la persona que recibe el ingreso y no va al niño ¿si? entonces acá sería la sumatoria de los ingresos no laborales sobre el número de adultos ¿si? si hay acá sí fíjense que acá a pesar de que solamente haya una persona que tenga ingreso no laboral esa se redistruye en todos los adultos en cambio acá es el ingreso no laboral por ocupado ¿si? si hay una persona no remunerada pero está ocupada igual estaría considerada para sacar el ingreso medio haciendo esa descomposición para Colombia lo mismo se hizo para tres cuatrienios 2002 2005 2008 2011 2002 2015 y para el periodo completo 2002 2015 ¿qué es lo que se observa? y voy directamente a bueno voy a hacer 2002 y 2002 2015 el componente principal que ha reducido la incidencia de la pobreza en Colombia ha sido el ingreso laboral el incremento del ingreso por ocupado y hay otro componente importante que está vinculado y es la tasa de ocupación fíjense que el 60% del cambio de la reducción de la pobreza se explica por cuestiones del mercado laboral por eso lo fundamental para reducir la pobreza es el mercado laboral generar políticas de empleo políticas activas del mercado de trabajo ahora cada cada componente no tiene la misma importancia en todos los indicadores fíjense que acá cobra más relevancia la el ingreso laboral que la importancia que tenía acá esto quiere decir que en ese periodo fue el aumento de personas de muy bajos ingresos lo que influyó en la reducción de la pobreza de la incidencia de la pobreza vamos pero ese resultado que se presentó para 2002 y 2002 2005 contrasta con el resultado y esto no se ve contrasta con el resultado de 2002 2015 ¿sí? ¿qué sucedió en el periodo? digamos que como para sintetizar los resultados de esta descomposición digamos y responder a la pregunta inicial ¿por qué se ha reducido la pobreza en Colombia? con esta con este resultado con esta micro simulación del ingreso per cápita familiar se puede se puede observar que acá es 42 41,8 42 que el 42% de la reducción de la pobreza se explica por el incremento del ingreso laboral ahora esto no necesariamente es empleo formal ¿sí? ni es el efecto de la ley 789 de flexibilización laboral ni la reducción de los parafiscales ¿sí? esto acá también hay informalidad y lo que uno observa es que en Colombia la informalidad prácticamente ha estado estancada se ha reducido en ciertos años varía entre uno y dos puntos porcentuales pero esa variación no suele ser estadísticamente significativa entonces no es necesariamente una política ¿sí? sino es una situación también del mercado de la generación de empleo muchas de las personas que salen acá esto es 24,5 25% eso quiere decir que el 65% de la pobreza de la reducción de la pobreza se explica por cuestiones del mercado laboral o por bono demográfico salida de las personas al mercado laboral o por mejoramiento de su ingreso medio ¿sí? ¿por qué está resaltado acá esto? porque acuérdense que la incidencia de la pobreza es un indicador que se reduce no solamente si se reduce el número de pobres sino si aumenta el ingreso de aquellos que siguen siendo pobres ¿sí? aumenta el ingreso pero no superan el umbral siguen siendo pobres ¿qué factor ha estado emparentado con la reducción de la profundidad de la pobreza? acá es 18 y acá es 28.8 casi 29 ¿qué quiere decir eso? que el aumento del ingreso no laboral le hace Familias en Acción ha contribuido no a reducir la pobreza la incidencia de la pobreza pero sí ha reducido la intensidad de la pobreza ¿sí? ¿qué quiere decir esto? que un programa como Familias en Acción difícilmente saca de la pobreza a las personas ¿sí? deja de ser pobres pero sí es muy bueno en algo en mejorar el ingreso a los pobres que siguen siendo pobres ¿sí? por eso digamos el programa yo siempre digo que el programa que exista es mejor que no exista porque de alguna manera le garantiza un ingreso a personas con altos niveles de vulnerabilidad pero lo que hay que ser sensatos y decir que la pobreza no se reduce por programas además con un monto tan bajo que ni siquiera alcanza a ser el veíamos en el caso de áreas urbanas no alcanza a ser ni siquiera el 40% de la línea de pobreza ¿sí? imagínense si eso va para un niño en teoría va destinado al consumo de un niño pues en el hogar hay más que niños eso no va a sacar al hogar de la situación de pobreza pero sí es muy bueno y por eso podría defenderse y por eso es muy bueno que exista porque alivia la situación de personas con altos niveles de vulnerabilidad no lo saca de la pobreza pero sin lugar a dudas mejora su nivel de vida a través del mejoramiento de su ingreso bien conclusiones poco para sintetizar todo lo que he hablado y sobre todo la parte de las descomposiciones se ha reducido de manera sistemática la pobreza eso es un hecho entre 42 y 58% dependiendo del indicador ¿sí? eso es un hecho ahora puede ser cuestionado porque usted utilizó cierta metodología y demás pero bueno utilizando la metodología que les presenté los umbrales que les presenté y la fuente de información que señalé la pobreza se ha reducido notablemente ¿sí? significativamente la pobreza se ha reducido sin embargo en el departamento del Chocó y en el departamento de la Guajira más de la mitad de la población es pobre ¿sí? entonces se ha reducido pero esa reducción ha sido totalmente heterogénea veíamos que la reducción de la pobreza había sido más alta en las áreas urbanas ¿sí? digamos por el desplazamiento ese que veíamos en los desiles entonces por lo tanto digamos hay que hacer algún tipo de focalización de la política ahora algo que también muestra el cuadro que les mostraba antes este cuadro es que este casi 30% muestra que Familias en Acción mal que bien está bien focalizado ¿y por qué está bien focalizado? pues porque el monto es tan bajo que no hay incentivos perversos para que una persona que no lo necesite acude a la transferencia entonces un problema y un problema que se plantea también en perspectiva como una solución para un país en un contexto de posconflicto es mejor mejorar la situación de empleo y hacer programas sociales específicamente para población de áreas rurales porque en áreas rurales la pobreza es 2.5 veces más alta que la pobreza en áreas urbanas y no solamente por carencia de ingresos fíjense que la pobreza es 2.5 más veces que en áreas urbanas aunque la línea de pobreza es 40% más baja que la pobreza en áreas urbanas entonces hay que generar políticas dirigidas al mejoramiento de ingresos de áreas urbanas y eso digamos en términos de la búsqueda de posconflicto de una sociedad digamos en posconflicto pues es fundamental entonces ¿qué factores para responder la pregunta? ¿qué factores han contribuido a la reducción de la pobreza en Colombia? crecimiento de ingresos el aumento la situación del mercado laboral por un entorno de crecimiento económico favorable por el bono demográfico porque ha aumentado la tasa de ocupación y se ha reducido la tasa de dependencia económica y por el ingreso no laboral aunque cada uno de estos componentes ha tenido un efecto diferenciado según el indicador como decíamos el efecto del crecimiento económico es mayor sobre la incidencia que sobre la profundidad y el ingreso no laboral el efecto es mayor sobre la profundidad que sobre la incidencia entonces el desafío en términos de política es que haya una articulación con redistribución del ingreso y en eso Colombia está en deuda los elevados niveles de desigualdad es quizá uno de los aspectos que más debe preocupar en la coyuntura actual cuando hay grandes problemas de crecimiento cuando no hay crecimiento hay que pensar otras estrategias para mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable y eso creo yo el mecanismo más idóneo para eso es redistribuir ingreso y redistribuir riqueza como decía hace un momento el rol de las transferencias de ingresos focalizadas como familias en acción y esto se ha encontrado en otros países en Argentina con asignación universal por hijo y en Brasil con bolsa escolar estos programas son buenos no para sacar a la gente de la pobreza pero sí para mejorar la vida las condiciones de vida y el ingreso de las personas que siguen siendo pobres sin embargo pues esto no se puede plantear con una política a largo plazo porque esto sería como justificar la perpetuación de la pobreza si queremos que los pobres sigan siendo pobres pues entonces mantengamos en el largo plazo un programa como familias en acción familias en acción es un programa muy bueno pero tiene que ser pensado como una política de corto plazo en temas de política ¿cómo entonces solucionar y hacer que la reducción de la pobreza se articule con otros objetivos globales como la redistribución del ingreso una política estructural voluntad política yo creo que eso falta falta bastante entender que siempre que haya redistribución del ingreso va a haber conflicto de interés si tú le quitas algo a una persona y se lo das a otra pues eso es un conflicto de interés nadie va a estar feliz de que le quiten una cosa para que se lo den a otra pero si eso que le quitas a esa persona esa redistribución del ingreso que se da esa redistribución igualadora se da hace que las personas vivan bien incluso aquella que le quita eso que pueda tener por ejemplo menores tasas de delincuencia mejor acceso a la participación política mejores instituciones pues seguramente que esa redistribución va a ser menos perjudicial y va a ser más aceptada hay que potenciar las oportunidades laborales como les decía ¿cuál es el mejor mecanismo para reducir la pobreza? mercado laboral políticas activas de mercado de trabajo mejorar las instituciones del mercado laboral fortalecer las instituciones del mercado laboral por ejemplo el salario mínimo la organización colectiva mejorar la inspección en el trabajo porque finalmente pues es el empleo el mecanismo a través del cual se puede mejorar las condiciones de vida y sobre todo digamos combatir el empleo informal tratar de de buscar una política de formalización pero que sea efectiva digamos no una política de focalización que se centre únicamente en la reducción de costos no salariales y algo importante es la política educativa si hay algo que ha contribuido no solamente a mejorar los niveles de inclusión social también de movilidad social y de reducción de la pobreza es el fomento de la educación y pensaría uno que en términos de movilidad social la educación pública es un mecanismo idóneo para reducir las desigualdades y que pues más allá digamos de la forma como sea digamos y eso sobre eso pues hay un debate ahora en el país sobre la educación superior y la financiación de la educación superior pública si es a través de subsidios a la oferta o subsidios a la demanda como sucede con serpilo paga pero sin lugar a dudas si uno hiciera una evaluación mínima de este tipo de programas pues genera movilidad social lo que también está detrás es si realmente se generan las condiciones para que haya y exista esa movilidad social o simplemente se da educación pero no se garantiza la movilidad social sin embargo pues como decía la educación es un mecanismo idóneo para mejorar las condiciones de vida de la población incluso la población de bajos ingresos bien eso es todo gracias buenas tardes mi nombre es David Esteven Cuervo y mi pregunta está más enfocada en la definición de lo que es una persona desocupada y una persona desempleada ¿hay como tal cuál la distinción? mi nombre es Pablo Cortés y mi pregunta es pues el índice de pobreza multidimensional en ese índice se fijan como a priori las ponderaciones de cada dimensión en Colombia es pues cada el peso de cada dimensión es el mismo pero sin embargo en otros países pues ya se han dado desarrollos con métodos estadísticos para pues para darle más robustez a la ponderación y no hacerlo a priori ¿cuál es la dificultad que digamos usted ve en pues en términos de que el Daniel lo pudiera hacer con estos desarrollos más modernos? bueno mi pregunta va más enfocada como a la parte del sector rural pues ya que muestran los indicadores que pues que obviamente el ingreso en el área rural es mucho menor entonces no sé hasta qué punto esto llega a desincentivar el crecimiento que se quiere lograr en el sector rural o sea ¿cómo de pronto usted cómo ve qué factores se pueden trabajar en el sector rural para en vez de hacerlo más deprimente sino cómo mejorarlo? la diferencia entre desempleo y desocupación no es ninguna digamos esos son sinónimos una persona es desocupada si no está trabajando si está buscando empleo y si ha hecho actividades para la búsqueda de empleo algún tipo de actividades enviar hojas de vida llamar algún contacto buscar por periódicos por internet si ha hecho actividades efectivas está disponible para trabajar y no tiene ningún tipo de ocupación es desocupada o desempleada igual la ponderación es una cuestión yo diría que estratégica porque pues es seguramente lo que presenté es mucho más fácil que ustedes entiendan incidencia porcentaje de pobres si es fácil saber cuántos cuánto es el porcentaje de pobres respecto al total de la población eso es la incidencia de la pobreza pero entender por ejemplo la profundidad de la pobreza no es tan fácil lo mismo sucede con la medición multidimensional las ponderaciones son las mismas porque es más fácil distribuir de la misma forma cada dimensión pero si se utiliza una reponderación de las dimensiones eso implica que la cuestión no es tan fácil de explicar y muchas veces cuando se hablan de estos temas se tienen dos opciones o explicarlas de la manera más fácil y ser menos rigurosos o ser muy rigurosos y hacer la cuestión un poco menos entendible pero pues es el DANE digamos es la institución me imagino que la dirección de difusión y programación estadística pues está interesada también en que lo que hagan se entienda sin embargo pues es bastante limitado digamos la medición multidimensional en Colombia se hizo y se utiliza la encuesta nacional de calidad de vida para eso pero la medición es bastante sencilla digamos simplemente sumar variables binarias tiene privación o no tiene privación y si con esa privación cumple el 33% de privaciones entonces es pobre o no es pobre es eso es una cuestión de estrategia publicitaria incluso y la última pregunta lo de la cuestión rural lo que se presentó no sé si entendí bien pero es todo lo contrario hay mayor vulnerabilidad hay mayor pobreza en áreas rurales entonces la cuestión es que precisamente creo que estaba acá la conclusión hay regiones donde los bajos niveles de ingresos son más generalizados en regiones costeras y en áreas rurales y eso hace pues que una de las propuestas de política que en algún momento se han pensado incluso desde el mismo gobierno es generar políticas diferenciadas ¿sí? políticas diferenciadas porque hay condiciones diferenciadas ¿sí? los niveles de productividad los niveles de desempleo la participación laboral es diferente en cada departamento en cada área y por lo tanto pues es razonable que en condiciones distintas las instituciones funcionen de manera pues no las instituciones no las reglas de juego conduzcan a resultados distintos para poder fomentar desarrollo por eso es importante que una estrategia de desarrollo sea una estrategia de desarrollo rural integral que busque que precisamente en épocas de posconflicto haya mayor mejoramiento de condiciones de trabajo que por ejemplo esa categoría ocupacional llamada jornalero que son los trabajadores que están contratados en condiciones casi que deplorables y con relaciones laborales cercanas más cercanas al feudalismo que al capitalismo pues que existan instituciones que reglamenten ese tipo de inserciones laborales pues anacrónicas diría yo entonces generar política de empleo y con esa política generar incentivos hacer un acompañamiento una política rural integral que sea no solamente darles cosas sino hacer un acompañamiento y garantizarles también mercados porque de nada sirve que un campesino tenga medios de producción si no sabe cómo utilizarlos y si a pesar de que sepa cómo utilizarlos no se le garantice que lo que produzca se pueda vender buenos días mi nombre es Samuel Gómez y mi pregunta está enfocada es al énfasis que se hace en la redistribución que hay que hacer entonces qué metodologías o mecanismos de redistribución hay para que se logre este objetivo bueno mi nombre es Carlos Acevedo y quisiera saber más que todo de qué manera logra afectar el empleo informal dentro de los factores en los que se ha venido midiendo la pobreza teniendo en cuenta que a partir que en los últimos años este método de empleo por así decirlo que es informal ha venido aumentando muy diferente a la forma que se encontraba desde el 2012 buenos días mi nombre es Jason Rincón y mi pregunta es usted nos mostraba que hay algunos departamentos que no muestran o sea que no no hay información recolectada de los departamentos así bien si tuviéramos la información ahora que podemos llegar digamos al territorio cómo esto puede afectar tanto las líneas de pobreza del país y cómo serían los resultados de cada uno de ellos bueno buenas tardes mi nombre es Jefferson Convita yo vi que usted decía que el programa de familias en acción era como uno de los principales problemas que tenía ahorita que se debía pensar ser en el corto plazo pero en el momento en el que se decía quitar dicho programa que se va a hacer con toda esa población puesto que es muy invulnerable respecto a esa última pregunta la cuestión es que debería pensarse en el corto plazo pero si en el largo plazo siguen existiendo trampas de pobreza no se puede eliminar o sea lo que digo es que se debe pensar en el corto plazo siempre y cuando en el largo plazo la gente pueda salir de la pobreza por sus propios medios a través de trabajo por ejemplo pero sí digamos que por eso digo digamos si familias en acción se piensa como una política así tan grande de largo plazo eso es como pensar que somos incapaces de superar los niveles de pobreza que existen actualmente la pregunta de la informalidad pues la informalidad en realidad si uno toma las mismas fuentes la misma fuente de información ha permanecido casi que igual lo que les decía ha variado uno o dos puntos porcentuales tres a lo sumo y suelen ser variaciones que no son estadísticamente significativas la cuestión es que como presentaba el 78% de los pobres trabajan en empleos informales en el sector informal y mal que bien pues genera medios de vida si les genera ingresos que de otra forma no tendrían entonces esto no quiere decir pues que hay que expandir la informalidad para que los pobres dejen de ser pobres sino combatir la informalidad pero entendiendo que son medios de vida que tienen poblaciones muy vulnerables no me acuerdo de tu pregunta que forma como decía dice énfasis en la redistribución el mejor mecanismo para redistribuir ingreso es política con política económica yo creo que Colombia perdió una oportunidad importante de hacer una política tributaria progresiva sin embargo dos o tres ideas que se tenían yo considero que son muy buenas para redistribuir el ingreso no se consideraron y es básicamente como reducir la desigualdad lo que decía quitándole a alguien que tiene más y dándose la otra que tiene menos o haciendo que si hay crecimiento económico que el ingreso de los que menos tienen crezca más del ingreso de los que tienen menos y históricamente el mecanismo que tiene el estado es pues es el estado digamos el mecanismo a través del cual se hace redistribución hay un estudio que se hizo para América Latina que mostraba cuánto era el nivel de desigualdad antes y después de ingreso y que en Colombia usualmente lo que se esperaría es que después de impuestos pues la desigualdad se reduzca porque ahí el estado debe hacer algún tipo de redistribución lo que se encuentra es que en Colombia es de los países donde antes y después de ingresos perdón antes y después de impuestos la desigualdad prácticamente no cambia esto quiere decir que el estado a quien le cobra más le da más y a quien le cobra menos le da menos entonces no genera ningún tipo de redistribución pero el mecanismo es a través de centralización de política de reformas tributarias y de fomento digamos a sectores estratégicos que puedan generar algún tipo de mejoramiento en las condiciones productivas mejorando también las condiciones de vida y garantizándoles empleo a población vulnerable que eso es algo que muchas veces no se tiene en cuenta cuando se hace política laboral la vulnerabilidad o la focalización por ejemplo mujeres pobres cabezas de hogar digamos es un claramente de una población vulnerable sobre la cual se debería hacer un programa específico y eso generaría en algún punto mejoraría el ingreso de alguien que no tiene lo que más Gracias.